¿Paulo Londra vuelve al freestyle? El cantante cordobés generó una enorme expectativa en los últimos días, tras compartir una imagen promocional del evento de freestyle impulsado por Leones con Flow. Sumado a esto, la ilusión fue potenciada por la organización que realizó una publicación que insinuaba la presencia de Paulo en la competencia. En principio, los miles de fanáticos comenzaron a especular que el artista que no saca nuevas canciones hace más de dos años por su conflicto judicial con Big Ligas, podría estar compitiendo en la denominada Batalla de Leones, siendo esto un acontecimiento histórico, aunque conforme las informaciones que se fueron filtrando, tal vez sea uno de los jurados. En ese sentido, fue que hubo un posteo que dio la sensación de que podría llegar a ser confirmada esta teoría, dado que se anunció que habría un jurado sorpresa. En la publicación decían lo siguiente, Nuestro tercer jurado de L.C. Free Compe será sorpresa. Lo único que vamos a decir es que no te podés perder su participación este 11 de septiembre en Plaza de la Música. Dejanos saber en los comentarios quién crees que será la mayoría de la gente, que comentó la publicación, apuntaba a Paulo Londra, quien había compartido el evento, aunque para saberlo oficialmente restará esperar algunos días más. En relación al torneo, los otros jurados ya confirmados fueron Roger King, Lajoaki, y también se comunicó que el host será MKS. La fecha programada para la realización de la competencia será el 11 de septiembre a las 18 horas, en el teatro llamado La Plaza de la Música, ubicado en Córdoba, y contará con 16 competidores, de los cuales 8 serán reconocidos a freestylers, 4 serán competidores clasificados por Billboard, y los restantes serán oriundos de Córdoba, clasificados por Cine Escritura. La estructura de la competencia será de octavos, cuartos y final, y el valor de la entrada será de 1.500 pesos, con una capacidad aproximada para 2.500 personas. De todas maneras, se estima que en los próximos días se vayan informando más novedades al respecto, aunque de todas maneras la presencia de Paulo Londra estaría garantizada. ¿Cómo va, gente? Estoy muy, muy contento. Esto lo venimos laburando con los pibes. Vamos a hacer una competencia increíble. Nada, pasar todos estos años de plaza, disparate, que tiene la banda, y vamos a hacer un showsazo, vamos a tirar por la ventana. Bueno, gente, gracias a los que están compartiendo de papa. Esto es un proyecto muy importante para nosotros. El primero, de hecho, que lo mismo le estamos metiendo, ¿eh? Cuesta. Pero si querés, Celeste, que cueste. Ah, sí. Y gracias, gente, de vuelta. Y esto que tengo es emoción orgánica. O sea, poste estoy muy contento porque le vamos a poner huevos y va a salir bien. Y ya me estoy repitiendo. Pero, bueno, esténse atentos también a las redes porque vamos a hacer sorteos, clasificatorias, una banda de modelíes zarpadas. ¡Suscríbete al canal!